Lo que estamos haciendo de alguna manera es que Manuel está compitiendo por la vía independiente, yo no pertenezco a ningún partido más que al más grande de México que se llama México y estoy trabajando por hacer una campaña a favor de un candidato a la presidencia que no está reñido con una campaña a un candidato a una senaduría. ¿No sería niña de enojarlos de Morena, Tatiana, por tu presencia? Hace mucho que no le rindo cuentas a nadie con respecto a cómo se sienten. No, esto es un apoyo, es una expresión de amor.